Magdalena de Quino, Sonora Elementos estatales y Sedena, en una acción coordinada lograron el aseguramiento de varias armas y cartuchos útiles, así como 5 vehículos, 2 de ellos con blindaje, fueron localizados en caminos de terracería que conducen a Magdalena. Entre los vehículos asegurados se encuentra una Toyota Tacoma, con un arma larga tipo AK-47 en su interior, además de una Chevrolet Suburban color blanca, con 778 cartuchos útiles, también fue asegurada una GMC Yukon donde se localizaron 4 chalecos balísticos. Cerca del primer hallazgo, fueron localizadas 2 unidades más que contaban con blindaje en su carrocería, uno de estos era una Nissan Titan y un Jeep Grand Cherokee color gris. El grupo operativo coordinado por Elementos estatales y Sedena, puso todo lo asegurado a disposición del Ministerio Público.